Buenos días chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial y maravillosamente. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te voy a compartir todo el menú completo que preparé para el sexto día de ramadán. Te enseño cómo hacer raibilla mila de dos sabores, un bizcocho lleno de proteínas naturales y alguna idea para preparar en ramadán. Así que si te interesa, quédate a verlo, porque sin más dilación, ¡vamos a empezar! Quiero preparar para mañana batido de raiby. No sé si sabes lo que es, pero es una bebida muy famosa de Marruecos. Y que yo sepa, hay de varios sabores, pero el más famoso es el de sabor a granadina y el de pistacho. Es como un yogur líquido y sabe riquísimo. Entonces ya tienes un vídeo en mi canal de cómo lo preparo, pero como ya está bastante antiguo, voy a renovarlo. Y bueno, para empezar, básicamente lo que comienzo haciendo es poniendo dos litros de leche entera. Y esto sí que es importante, tiene que ser entera, no vale ni semi-desnatada, ni desnatada, ni cualquier otro tipo de leche. Tiene que ser leche entera. Y pongo estos dos litros de leche en una olla express, pero si no tienes, puedes hacerlo en cualquier otro tipo de olla, aunque es preferible que lo hagas en la olla express. Y le vamos a añadir unas ocho cucharadas de azúcar, aunque esto, como siempre te digo, depende totalmente de tu gusto. Una vez que hemos echado el azúcar, vamos a llevar esta olla al fuego a temperatura media y vamos a empezar a remover con las varillas para que se deshaga el azúcar. Y como sé que todo el mundo no tiene un termómetro en su casa, tenemos que calentar esta leche hasta el punto de que podamos meter el dedo meñique, contar hasta 10, pero no podamos seguir contando hasta 11. Es un truco muy casero, pero de verdad que es eficaz. Y en este punto que ya hemos hecho la prueba del calor de la leche, retiramos la olla del fuego, vamos a pasar a echar los dos yogures naturales en mi caso, pero puedes echarlos azucarados, aunque tienes que tener en cuenta que ya le has echado azúcar antes. Removemos muy bien para que los yogures se integren con la leche y directamente vamos a pasar a cerrar nuestra olla express y vamos a ponerle una manta por encima para que cubra toda la noche nuestra olla y que pueda mantener el calor durante mucho tiempo. Porque con esto vamos a conseguir que las bacterias que tiene el yogur se activen. Tendrás que dejarlo reposar durante toda la noche, mínimo unas 12 horas y sin destaparlo en ningún momento. Y por supuesto, manténlo alejado de cualquier sitio en el que haya corriente. Y bueno chicas, por aquí voy a empezar a preparar el desayuno. Y hoy me apetecía un montón unas tortitas de chocolate con avena. Así que comienzo poniendo en un bol un huevo, le pongo una pizca de sal, un chorrito de esencia de vainilla que lo puedes sustituir por azúcar avainillado y vamos a mezclarlo un poquito con el tenedor. Y como te he dicho, en mi caso voy a utilizar avena, pero puedes utilizar la harina que más te guste. Y de esta harina de avena le voy a añadir 5 cucharadas, bien colmadas. Le pongo una cuchara de cacao puro en polvo, lo mezclamos un poco y le voy a ir echando agua poco a poco hasta llegar a la consistencia que a mí me gusta. De primeras le he añadido 84 mililitros, lo mezclamos para ver qué tal va de espesor y de momento tiene la textura que me gusta, así que paso a mezclarlo con una espátula para asegurarme de que no quedan grumos por el fondo ni nada. Y le añado también una pizca de levadura química o polvos para hornear. Lo mezclamos muy bien y directamente voy a pasar a engrasar una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Vamos a ir echando cucharadas a la sartén de esta forma, formando nuestros pancakes. Y dejamos que se cocine más o menos un minuto o minuto y medio por cada lado. Pasado este tiempo le damos la vuelta a nuestras tortitas y vamos a dejar que se cocinen durante otro minuto o minuto y medio. Pasado este tiempo los sacamos y seguimos haciendo lo mismo con el resto de masa. Y aquí como ves le he añadido unos 10 mililitros de agua más o menos porque se me estaba quedando un poquito espesa la masa. Así que básicamente vamos a mezclarlo un poco y seguimos haciendo tortitas. Y aprovecho para decirte que si eres nuevo o nueva por aquí y no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Ya que tengo preparadas mis tortitas, las paso a un plato y mientras voy a prepararme mi café. En mi caso me lo voy a hacer doble otra vez. Y por aquí ya puedes ver qué montón de tortitas nos han salido con una sola masa. Y para que no se queden así de sosas voy a echarle un poquito de crema de cacahuete y le voy poniendo un poquito de plátano, arándanos, frambuesas y por último unos anacardos que a mí me encantan. Ahora toca desayunar y en un ratito nos vemos. Por aquí tenía esta berenjena que estaba perdida en la nevera, así que voy a aprovecharla para la cena de hoy y voy a hacerla rebozada. Así que la voy a cortar en rodajas y para quitarle ese amargor que tiene la berenjena voy a sumergir las rodajas en agua con sal durante 15 minutos. De esta forma le quitamos el amargor y ya la tenemos lista para cocinar. Así que una vez que las tengo listas voy a reservarlas a un lado y mientras voy a seguir haciendo más cositas. Y para no perder nada de tiempo pongo a hervir 3 huevos que voy a utilizar para otra receta. Mientras lo demás se va preparando voy a cocinar lo que va a ser el plato principal. En un plato voy a poner unos 4 o 5 ajos congelados, le añado una pizca de sal, media cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de jengibre, media cucharadita de comino y por aquí media cucharadita de pimienta negra. Le voy a echar a esto medio vasito de agua que en total son unos 100 mililitros. Lo removemos muy bien y esta mezcla se la vamos a echar por encima a 500 gramos de pinchitos de carne. En mi caso la carne que estoy utilizando son de pinchitos de ternera. Volcamos toda nuestra mezcla y esto lo podríamos dejar macerando durante toda la noche. De esta manera conseguimos que los pinchitos cojan muchísimo el sabor de las especias. Pero en mi caso no tenía mucho tiempo así que solamente los he podido dejar macerando durante 5 minutos. Y pasado este tiempo voy a coger dos cebollas bastante grandes y las voy a cortar en juliana. La pasamos a la olla y vamos a echarle un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Lo llevamos al fuego y dejamos que se sofría la cebolla durante unos minutos. Y pasado este tiempo una vez que la tengamos bien sofrita vamos a pasar a echar la carne que teníamos macerando. Lo mezclamos bien junto con la cebolla y paso a echarle 100 mililitros de agua o medio vaso. Ahora se tendría que poner una cuchara de smel que es mantequilla rancia pero yo no tengo así que utilizo un trozo de mantequilla normal. La mantequilla que te digo la puedes encontrar en cualquier carnicería marroquí. Y ahora sí vamos a tapar esta olla y vamos a dejarlo a un nivel muy bajito. De mis 11 niveles lo dejo a un 3 durante 45 a 50 minutos. Retiramos los huevos que ya están cocidos y para este plato de carne que estoy cocinando en la olla voy a utilizar unas pasas también. Así que voy a hidratarlas durante unos 15 a 20 minutos. Y sin perder absolutamente ni un minuto ya tengo las berenjenas listas, las he escurrido y paso a poner en un plato un poquito de harina y en otro un huevo con sal. Y básicamente voy a hacer lo que te he dicho antes, voy a pasarlas por harina, por huevo y las voy a freír. Lo que es una berenjena rebozada de toda la vida pero en mi caso como tenía esta berenjena perdida en la nevera quería utilizarla y así por lo menos hacía otro snack para la cena. Y por cierto también le he echado al huevo un poquito de pimienta negra. Y repitiendo este proceso hasta acabar con todas las berenjenas este es el resultado. Ha salido un buen plato de berenjena y eso que nos llevamos para la cena de más. Y por aquí voy a menear un poquito la olla nada más para ver qué tal va la carne. Y aún le faltan unos 20 minutos para terminar. Así que vamos a dejar que termine esto de cocinarse. Y mientras tenemos por aquí nuestros batidos que vamos a preparar enseguida. No sé si te acordabas de que teníamos una olla express con leche. Ya habíamos dejado durante toda la noche. Bien pues este es el momento de abrirlo. Y te comento que yo le puse otra manta más por encima y todavía en este momento cuando la estoy tocando está templada. Así que abrimos la olla y os voy a poner un primer plano porque lo vais a ver a la vez conmigo. El aspecto que tiene a primera vista es totalmente igual que el de un yogur. Y ahora con una cuchara voy a coger un poquito de esta mezcla para que veas cómo es la textura y la consistencia. Y así es como tiene que quedarte si has seguido correctamente cada uno de los pasos que te he dicho. Como quiero hacer dos tipos de sabores voy a dividir esta receta en dos boles. Así que paso a poner un litro en cada bol. En uno voy a estar utilizando este sirope de menta. Que por si te lo preguntas esta la he comprado de una carnicería marroquí. Y por otro lado tengo la botella de granadina. Esta en concreto la he comprado del BM pero también la podéis encontrar en las carnicerías. Y bueno normalmente cuando hago este tipo de recetas y utilizo dos litros de leche suelo usar 150 mililitros del sirope que vaya a utilizar. Pero en este caso como voy a hacer de dos sabores voy a echar 100 mililitros en cada uno. Así que primero voy a estar echando el de sirope de menta. Y voy a echarle 100 mililitros como te he dicho. Si te gusta que tenga más sabor pues solamente añádele un poquito más y ya está. Yo únicamente te doy las cantidades exactas para que tú veas lo que es lo normal. Pero luego cada uno en su casa puede hacerlo de la manera que quiera. Vamos a mezclarlo muy bien y lo vamos a pasar a una botella de cristal. Y de la misma forma pero en este caso con granadina voy a hacerlo con el otro recipiente. Una vez que lo hayamos pasado a unas botellas de cristal vamos a llevarlo a la nevera y a dejar que se enfríe completamente. Esta receta que te he enseñado quiero que sepas que una vez que se enfría se espesa mucho más. Así que en el caso de que te guste mucho más líquido este batido solo añádele un poquito más de leche y ya está. Y la verdad que no sé cuánto tiempo decirte que aguanta este batido en la nevera porque en mi casa nunca ha aguantado más de dos días. De hecho esta misma receta que os estoy enseñando me queda solamente la mitad en cada botella. Y como os digo es una bebida que de verdad triunfa donde quiera que vaya. Sírvela bien fresquita y listo. Y por aquí ya ha terminado de cocinarse nuestra carne pero todavía estoy viendo que tiene un poquito de agua en el fondo. Y eso tiene que evaporarse porque es demasiado agua. Así que lo voy a dejar por unos 20 minutos más. En este caso con la tapa abierta ya se la voy a quitar. Y voy a dejar que se reduzca hasta el punto de que se vea solamente un poquitín de salsa. Y en este punto ya le voy a añadir las pasas que tenía remojándose. Una cuchara de miel que la puedes sustituir por azúcar. Y hoy sí que puedo añadir una pizquita de canela en polvo. Y como te he dicho voy a volverlo a poner al fuego durante unos 20 minutos más o menos hasta que se reduzca un poco más esto. Y bueno por aquí hace días que quería preparar este bizcocho de proteínas. Pero no sé por qué al final se me olvidaba prepararlo. Es un bizcocho fácil, rápido y encima con muy poquitos ingredientes. No lleva harinas ni azúcar. Y encima está lleno de proteínas. ¿Se le puede pedir algo más a un bizcocho? Pues yo creo que solamente se le puede pedir la receta. Y como te digo siempre que compartir es de guapas aquí va la receta. En un bol voy a poner 6 huevos y utilizo 6 porque cada uno es de un tamaño diferente. Pero si los tuyos son del mismo tamaño puedes añadir 5 y es suficiente. Estos huevos vamos a pasar a batirlos muy bien hasta que cambien de color y dupliquen su tamaño. Si tienes una batidora de varillas como en mi caso te va a costar unos 5 o 6 minutos. Pero si tienes una amasadora te recomiendo que la utilices porque la textura que deja el bizcocho es muchísimo mejor. Igualmente te va a salir genial con cualquiera de las dos máquinas que tengas. Pero yo he probado hacerlo de las dos formas y me gusta muchísimo más la textura como queda con la amasadora. Y no sé si es porque mi batidora, esta que estoy utilizando, es de una potencia inferior a la de la amasadora. Pero siento que con la amasadora quedan los huevos muchísimo mejor montados. Y por aquí como queremos hacer muy sano este bizcocho voy a utilizar una cucharita de stevia. Tú puedes utilizar tu edulcorante favorito, miel, sirope de agave o lo que más te guste. Y vamos a incorporarlo de nuevo. Otro de los motivos por los que te digo que es mejor la amasadora es uno de estos. Aquí hay que parar de batir para poder integrar otro ingrediente. Y en la amasadora puedes añadir ingrediente tras ingrediente sin dejar de batir. Y esto, aunque no lo creas, hace que el aire de los huevos no se baje ni un poquito. Y por eso siempre te va a quedar un bizcocho más esponjoso hecho en una amasadora. Le echamos un chorrito de esencia de vainilla que lo puedes sustituir por azúcar avainillado. Y lo volvemos a integrar de nuevo. Y aquí le voy a echar 125 gramos de poco en poco y sin dejar de batir de almendra molida. Es importante que no dejes de batir en ningún momento porque si dejas de hacerlo, en cualquier momento que tires de golpe la almendra molida es posible que se te bajen los huevos. Así que con un poquito de paciencia y con estos trucos que son fáciles de entender y de aplicar, en un par de minutos lo tenemos todo bien integrado. Espero que sí me haya entendido bien lo que he querido explicar. Aunque es un poquito lioso en la teoría, en la práctica es súper fácil y enseguida lo tienes listo. Y una vez que tengamos integrada toda la almendra molida, voy a echarle media cucharadita de levadura química o polvos para hornear. Le añado una pizquita de canela. Y en este punto tengo que recordarte que ahora mismo tengo el horno precalentado a 170 grados. Integramos por último estos dos ingredientes que hemos echado. Y directamente paso a volcar esta mezcla sobre un molde que tengo forrado con papel para hornear. En mi caso mi molde es de 17 centímetros de diámetro. Lo llevamos al horno y vamos a dejar que se hornee a 170 grados durante 50 minutos. Pínchalo con un palillo antes de sacarlo del horno y si sale limpio ya estará listo. Voy a estar preparando una ensalada muy básica que me has estado viendo estos días atrás si has visto mis vídeos. Pero por si eres nuevo o nueva por aquí, te dejo la receta a cámara rápida para que veas cada uno de los ingredientes. Lechuga, cebolla, col morada, unos trozos de tomata, pepino, zanahoria rallada, atún, sal, vinagre y aceite. La reservamos en la nevera hasta la hora de servir y ya tenemos por aquí el bizcocho perfectamente horneado. Vamos a esperar a que se temple y después te muestro cómo ha quedado. Por aquí voy a freír unas almendritas. Esto es totalmente opcional pero creo que le da un toque muy vistoso. Esto es lo que le voy a poner por encima a nuestra carne que ya tenemos reducida. Y por aquí con los tres huevos que había cocido al principio voy a pasar a aplastarlos. Le voy a echar una lata de atún y tomate frito. Lo voy a mezclar muy bien y voy a hacer una especie de empanada con unas fajitas que puedes encontrar en cualquier supermercado. Voy a estar utilizando una fajita de estas de avena y la voy a rellenar con lo que acabamos de preparar. Cerramos de esta forma formando una especie de paquetito. Engrasamos el tostador con un poquito de aceite de oliva virgen extra y dejamos que se cocinen durante unos 5 minutos. Y de la misma forma voy a hacer tres más. Sacamos y ya tenemos listo para servirlo. Servimos también la carne con las almendras. Y así es como ha quedado nuestra mesa el sexto día de ramadán. Y por aquí ya tengo el bizcocho frío completamente y como ves se ha bajado un poco pero es totalmente normal. Y aquí te enseño cómo queda esta ricura por dentro. Por supuesto te invito a que lo pruebes y que me dejes en los comentarios qué te ha parecido. Y esto ha sido todo chicas, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita y déjame un like que esto me ayuda muchísimo. Y nos vemos muy pronto en mi canal. Adiós.